Dudo que sean de la línea Sánchez Sting Bloque 5, la línea del sonido Fraterno Ustedes creen que puedan con nosotros, eh Dudo que con nosotros sale No sabemos lo que es rivales A ustedes le faltan pedales Pa' frontear con estos animales Lo que es con nosotros, tú salgas Lo que es con nosotros, tú salgas Lo mandando la tropa, loco, cuidado Si me topa Zafiro con Sánchez Sting Lo que muchos nos soportan Le quedamos altos pa' llegar Que somos la para Fraterno for life El coro que nunca amagas Y Halloween que te embala Y apuesto que tú te cagas Tú sabes quién soy, Zafiro Tu maldita para Lo que es con nosotros, tú salgas 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 Atención a este bombazo lírica El dominicanal que pasó de su raya Midiendo con este loco Impuesto a rompe canalla Cuidado si te jalla Doplo mazo en tu camino De mi coro puede ser tu amigo Tu primo el vecino La basura que tú cantas A mi nota no me da Por dos cositas que te dije Siento tu debilidad Bueno, puede, puede Estabial puente cabrón y tírate Un consejo pa' que viva De esta vaina, retírate No hables de que tú haces Con base monta lo que hace Estoy cloro que a ti te gusta Toda la vaina que se hace Como puede hablar de rey Si la corona yo la tengo Tú no puedes hablar de calle Porque en ella me mantengo El papá de polvorín y bolsaquín Es Sánchez Tín Te voy a enseñar lo que una negra Carga completa, manín Quiero un búfalo de mascota Buen chota Yo te doy nota La vaina de la memoria En tu guarida sopoca Todo lo que con nosotros sale No sabemos lo que es rivales A ustedes les falta un pedale Pa' frontear con estos animales Todo lo que con nosotros sale No sabemos lo que es rivales A ustedes les falta un pedale Pa' frontear con estos animales Sí, ja, 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 ja Sanchez Tín La memoria musical El gay Jay El demonio de Tazmania Yo rapeo Y entono Yo supero Lo que hacen ustedes dos Zafiro Stahl El papá de Jamel y el Búfalo